Me van a permitir ustedes que haga algo que no he hecho en todos los siete años, casi para ocho, que llevo en este pleno. Y es que me sienta muy orgullosa la intervención que ha tenido mi portavoz en la moción anterior, y quiero decirlo públicamente. Es un orgullo tenerte como portavoz en este partido, Carlos Delgado. Muchas gracias. La número dos. Señora Sao Garbeca. Señor alcalde, eso que acaba de hacer usted es una falta de respeto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es usted el que preside este pleno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y usted lo sabe. Las bolas extra suyas, señor alcalde. No, no, señor alcalde, yo le pido, por favor... No, 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 tiene usted la palabra. No, no, lo que le pido, por favor, es que retire eso, porque es que está fuera de lugar. ¿No quiere decir la dos o qué? Es que está fuera de lugar lo de la número dos. ¿No quiere decir la dos? No, 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 pero es que está fuera de lugar. Usted no tiene que hacer ningún comentario a mis comentarios. Bueno, pues a la gente le considera oportuno, que soy el que administra los tiempos. Lo que dice el presidente del pleno. Señora Sao Garbeca, intervenga. El presidente del pleno. Silencio, silencio, señora Nerea. Bastante paciencia con usted, sobre todo, tenemos todos. Que usted también interviene cuando le da la gana, contando a los demás. Pero usted es el presidente de este pleno, señor alcalde. Sí, sí, lo sé. Es el que debe dar ejemplo. Y tiene la palabra la señora Sao Garbeca. Es que usted es el que debe dar ejemplo. ¿Quién tiene la palabra? No, 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 pero le pido, por favor, que retire lo que ha dicho. Que usted tiene la palabra. No, pero que le estoy haciendo una petición porque me ha legado a mí personalmente. Pero no tiene la palabra, pero se tiene que callar, señora Nerea. Se tiene que callar porque no tiene la palabra que la tiene la señora Sao Garbeca. Sí, de acuerdo, pues nada, no lo va a retirar, ¿no? Va a seguir hablando. Pero si es que me ha legado a mí, personalmente. Pero que no tiene la palabra. ¿Por qué habla, señora Sao Garbeca? ¿Y por qué habla usted, sus bolas extras? Porque soy el presidente del pleno y el que administra el tiempo y usted no. Ah, vale, vale, vale. Menudo demócrata que es usted. Aparte de mi tono, demócrata. Así está, está limitándose. Señora Sao Garbeca, el periodo medio de pago fue de 123,42 días. En noviembre fue de 86,11. En diciembre de 50,70. Y en enero, ya les informo, que es de 41,84 días. El punto tercero es el listado de decretos acordados desde el 17 de enero hasta el 14 de febrero de 2023. Perdón, señora Garbeca. Y el punto cuarto es la primera comparecencia solicitada por el Grupo Municipal Vox de la concejala delegada de Familias y Políticas Sociales. ¿Qué? Nada, de nada. ¿Qué hay que intervenir? No, no interviene, si te os da cuenta. Doña Adore, Pilar Cano, bueno, para que explique qué presupuesto tiene asignado el área de familia, qué proyectos e iniciativas de familias. En primer lugar, la señora Tejero. Perdón, señora, acá hay una cuestión de orden. No hay cuestiones de orden, señor Delgado. Es que no hay nada que votar ahora mismo y no hay intervenciones. Pero si ni me ha dejado explicar por qué no hay una cuestión de orden. Claro que no, porque no hay ninguna cuestión de orden. Le toca a la señora Tejero, tiene usted la palabra. ¿Me tendrá usted que permitir formular el... Que no, que no, que no hay una cuestión de orden. Va a hacer una intervención y no se lo permito, porque quiere intervenir, que lo sé yo. No, 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 quiero intervenir por una cuestión de orden. Sí, sí, quiere intervenir, que no hay cuestión de orden. Señor Tejero, que conste en acta que he solicitado una cuestión de orden y no ha querido atenderla, sin siquiera poder darme la oportunidad de explicar por qué hay una cuestión de orden. Lo agradecería, señor secretario, a los efectos oportunos. No será la primera vez que fuera condenado por vulnerar derechos fundamentales. Venga, gracias. Señor Tejero. Digo esto porque desde tipo inmemorial nunca ha habido polémica con la dación de cuentas y nadie ha interrumpido o ha pedido explicaciones sobre algún decreto en concreto. Se podría hacer... No, pero yo le he... Es mi turno de palabra, permítame que por lo menos... Es para intervenir esta comparecencia, señor Delgado. Y en mi comparecencia voy a hablar de esta cuestión... Y no tiene usted en el uso de las palabras. Si no habla de esta comparecencia, porque le debo a los servicios sociales... No, no voy a hablar de esta comparecencia y en mis dos minutos voy a hablar de la cuestión de lo que usted ha negado y del hecho antidemocrático que ha llevado usted a cabo en el punto anterior. No, y que quiero que los vecinos sepan que esos puntos pueden ser interpelados y no hay complicaciones. Y usted no... No, lo que no me ha gustado es que usted, para hablar de los informes de morosidad, haya venido a decir que se está reduciendo la morosidad. Cuando aquí vienen los informes de morosidad, que vienen 150 días, yo no le digo, lea usted ese informe que dice que... Que a usted no le gusta, señor Delgado. Que no está en el uso de la palabra. ¿Va a hablar de servicios sociales o no? Pues entonces no está en el uso de la palabra. Pero, bueno, por favor. Que no está en el uso de la palabra. Si alguien más va a intervenir, señora Tejero, tiene usted la palabra. Señor secretario, por favor, tome nota de esta nueva actuación. Se lo rogaría. Muchas gracias, señor Delgado. ¿Quiere usted otra vez que el Supremo le condene... Venga, que no está en el uso de la palabra, señor Delgado. Que no está en el uso de la palabra. Si a mí nunca me han condenado, señor Delgado, no se enrolle. Pues claro que no, porque no está en el uso de la palabra para hablar de lo que usted le dé la gana. Ya, no pide la palabra. Para hablar de servicios sociales, para hablar de otras cosas. Ya, ya, claro, sí. Venga, que venga. Ya está. Venga, venga, no está en el uso de la palabra. Pues si está hablando, si no para. Pero si no para. Pero si no para. Pero si no se está callando. No, pues claro, pero si está hablando. ¿Cómo que no le deja hablar? Si no se calla. Si usted no me deja organizar el pleno como yo creo. ¿Cómo que no? Pues si no para hablar. Pero no está hablando. Claro, pero no se calla. Le corta porque no se calla. Porque no, está en el uso de la palabra. No, no, vamos a ver. Las comparecencias son para hablar del asunto que fija el solicitante. Que no, pero para hablar de la comparecencia, no de lo que usted quiera. No, 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 es que las comparecencias, eso lo dice el reglamento de organización municipal. Que hay un turno de intervenciones para todos los portavoces para hablar de esta comparecencia, no del sexo de los ángeles. Gracias. 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 Gracias.